De gobernadores que hubo fue en el año 2017, el 15 de octubre. Estuvimos aquí parados igualitos que hoy. 15 de octubre de 2017. De estos 24 cargos, nosotros ganamos 19 entonces. Hoy estamos ganando de los 24 cargos principales de las 24 entidades federales. 23 gobernaciones más la capital Caracas, estamos ganando de los 24 21, dos más en esta oportunidad. Es un avance que hay que asumirlo con humildad, con conciencia. De las cuatro gobernaciones que ganó la oposición hace cuatro años, hemos recuperado tres con votos del pueblo. La gobernación de Anzuati, con el periodista Luis José Marcano. La gobernación de Mérida, con el joven revolucionario Jason Guzmán. Y la gobernación del Táchira, con Freddy Bernal, Freddy Alirio Bernal Rosales. Buenos triunfos, que hay que resaltar. Buenos triunfos, muy buenos triunfos. Y bueno, ya habrá tiempo en las próximas horas, en los próximos días, para que los propios candidatos, candidatas, el comando de campaña, los líderes y las lideresas de la revolución, hagan su análisis, su explicación y saquemos lecciones de esta elección número 29, de esta victoria número 27. Lecciones, para poner el acento principal de nuestro trabajo diario, de la perseverancia. Lo dije hoy en la tarde cuando voté, y lo ratifico hoy. Mi llamado a todos y todas, ganadores y no ganadores, ganadoras y no ganadoras de estas elecciones, es a respetar los resultados, es al diálogo político, es a la reunificación nacional. La oposición ha elegido tres gobernadores. En el estado Nueva Esparta, un hombre de larga experiencia, Morel Rodríguez. En el estado Cogedes, un hombre de larguísima experiencia, todos con procedencia de partidos de la Cuarta República, de Acción Democrática, de COPEI, en Cogedes Galíndez. Y en el Zulia ha vuelto a ganar, un hombre que tiene 30 años en la política zuliana, Manuel Rosales. Yo le hago el mismo llamado, que le hago a los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas del gran polo patriótico. Vamos a trabajar con diálogo, con entendimiento, vamos a trabajar con buena voluntad, con buena fe. Le tiendo mi mano a los gobernadores electos de la oposición para reunirnos, hacer planes conjuntos y apoyar a los estados que ellos el día de hoy han sido nominados, postulados y electos como gobernadores de dichos estados. Es mi llamado que hago. Una vez más la hago, con buena voluntad, con buena fe, al respeto de las reglas de la democracia. Muy pronto convocaré el Consejo Federal de Gobierno para que asistan los 23 gobernadores. Vamos a convocar de manera especial a los 335 alcaldes y alcaldesas que han sido electos hoy para ver los planes, para ver los proyectos y para unirnos en el trabajo por Venezuela. Siempre estamos listos para ese trabajo. Siempre estamos a la disposición de todo aquel que con buena voluntad venga a hacer el trabajo por nuestros compatriotas a lo largo y ancho del país. Me dicen que hay algunas preguntas. Bueno, adelante. Buenas noches, señor presidente. Saludos y felicitaciones por la victoria. En primer lugar, su mensaje para la militancia revolucionaria, tomando en cuenta que el pueblo ha liderado la movilización del voto consciente desde el propio territorio como parte de un ejercicio de democracia directa y protagónica. Y más temprano, presidente, usted señaló que quienes resultaran electos debían entenderse bajo un diálogo constructivo. Lo acaba de reiterar en este momento. ¿Cuál sería la estrategia si tal como sucedió anteriormente, gobernadores o alcaldes de tendencias de oposición se negaran a establecer estas acciones conjuntas con el propio gobierno nacional para favorecer al pueblo en esta nueva era de prosperidad? Bueno, fíjate que yo tengo confianza que esos gobernadores de la oposición que han ganado son gente con experiencia política, con sabiduría política y sabrán atender mi invitación que hago de buena fe para en el marco del Consejo Federal de Gobierno reunirnos, trabajar, entendernos y planificar para gobernar para la gente. Y estoy seguro que vamos a repotenciar el Consejo Federal de Gobierno. Todos los recursos presupuestarios, todos los recursos de inversión para proyectos, estoy seguro de eso. Y vamos a nosotros a poner el acento de manera prioritaria en un diálogo político para la acción. Un diálogo para la acción. Con todos los gobernadores, con todas las gobernadoras, con todos los alcaldes y alcaldesas electos por igual. Para eso soy jefe de Estado, para eso soy jefe de gobierno. Es el mandato constitucional y es la convicción más profunda que tenemos como líderes revolucionarios. Solo por la vía del diálogo, del respeto constitucional, se puede avanzar. Como tú dices, en algunas épocas se utilizaron gobernaciones para conspirar, para preparar mercenarios, para preparar guarimbas. Yo espero que esa historia haya llegado a su fin. Que eso sea historia pasada. Quiero creer en una nueva historia de respeto a la democracia, a las libertades, a la constitucionalidad, de respeto a las instituciones y de trabajo mancomunado en la base del diálogo de acción en el marco del Consejo Federal de Gobierno. Quiero creer eso en esta madrugada en donde estamos celebrando esta tremenda victoria del día de hoy. Hola, buenas noches, presidente. Buenas noches a todos. Bueno, nace un nuevo mapa político, sin duda tiene lecturas. Pero más allá, ya usted lo ha dicho ahorita, pero más allá. ¿Qué fase inicia en la política nacional y sobre todo en el escenario internacional? Y por último, en medio de esta victoria, ¿cómo queda la narrativa de desconocimiento que anteriormente había? Utilizando los argumentos que no habían garantías, no había observación internacional como la Unión Europea, la ONU, el centro cárter. Bueno, bienvenidos todos esos organismos, dijimos. Todos fueron invitados por decisión autónoma del Consejo Nacional Electoral. Y nosotros facilitamos su entrada, su estadía, su trabajo. Hemos visto cómo los veedores internacionales se han movido por todo el escenario nacional. Han ido a varios estados. Han visto a la gente votando. Han visto cómo funciona el sistema electoral automatizado venezolano. Muchos de ellos han declarado que están sorprendidos tremendamente por la tecnología que maneja Venezuela y la seguridad de la votación y del acto electoral en Venezuela. Bienvenido a todas sus recomendaciones, todas sus opiniones, toda su buena voluntad. Ahora, yo lo dije estos últimos días. Personalmente no participé de la campaña electoral. Me limité a hacer llamados a votar. Ha votado un 42% de venezolanos y venezolanas. Más que en Chile, que hubo elecciones presidenciales. Le ganamos a Chile. Bueno, hay que seguir recuperando el voto como derecho, como poder, como ejercicio permanente, como mecanismo. Hay que seguirlo recuperando. Hay muchas tareas por delante para recuperar la motivación por el voto de todos los venezolanos, de todas las venezolanas. El poder del voto como expresión del poder popular para que el país tome rumbo cierto hacia su recuperación. Yo no participé directamente. De la campaña electoral se encargó el comando de campaña nacional y los comandos estadales, municipales, parroquiales. De la campaña electoral se encargaron los líderes y las lideresas en todos los estados y municipios. Bueno, hubo la campaña impecable. Hubo la votación el día de hoy. Y a esta hora ya tenemos los primeros resultados que deben ser acatados por todos los venezolanos y todas las venezolanas. Y prepararnos para esa nueva era. Lo dijimos el año pasado, y yo lo reitero, en esta madrugada. Siendo las 12 y 45 de la madrugada, del lunes ya, 22 de noviembre. Lo ratifico. Lo ratifico. Hace un año les dije, vamos a elegir la nueva Asamblea Nacional para que se abran las compuertas de una recuperación económica sostenida y el 2021 sea el primer año del crecimiento económico. Es lo que ocurrió. Se eligió una nueva Asamblea Nacional. Se instaló. Comenzó a trabajar. Y se crearon las condiciones de confianza. Y ya vemos el florecimiento de una nueva economía que va, mira, agarrando ánimo, agarrando fuerza, expresándose. Ustedes la vieron en la calle hoy. Yo recorrí las calles hoy. Mucha gente en la calle. Mucha gente. En los bulevares, en las plazas, en los centros comerciales. Ustedes lo vieron, ¿verdad? Y eso es todos los días. Porque la vida económica comienza, mira, con motor propio a moverse. Yo les dije también este año entonces, vamos a votar, vamos a completar el cronograma electoral establecido en la Constitución. Vamos a elegir con el voto gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y consejos municipales. Para que se abran las compuertas 2022, 2023, 2024, al surgimiento de una poderosa y nueva economía. Para restaurar el estado del bienestar social, los derechos sociales del pueblo. Y para abrirle camino a una nueva era de prosperidad. A una nueva prosperidad que vamos a construir, que vamos a ver. Que todos vamos a constatar. En los años están por venir. Este año 2021 debe terminar bien. Está terminando bien. Y el año 2022 debe empezar mejor aún. Trabajo y más trabajo. Trabajo y más trabajo. Paciencia y más paciencia. Amor y más amor para tener patria. Tenemos patria. Hoy tenemos más patria que nunca. Como dijo nuestro comandante Chávez. Dentro de unos días, se estarán cumpliendo nueve años ya. De aquel mensaje del 8 de diciembre. Nueve años ya. Nueve años juntos. Como hermanos. Juntas. Como hermanas. Juntos. Unidos. El Estado Mayor de la Revolución. Juntos y unidos. Todo el Estado Mayor de la Revolución. Aquí. Juntos y unidos con nuestro pueblo. Con el gran pueblo patriótico. Aquí estamos. Sonrientes y de pie. Y con más fe que nunca. De que el destino de nuestra patria. Será un destino grande. Lo vamos a garantizar con nuestro amor. Y con nuestro trabajo. Felicito. En esta madrugada. Felicito a todos los candidatos y candidatas. Más de 70 mil. Felicito a todos los partidos y movimientos políticos. Felicito a todos los gobernadores, gobernadoras. Alcaldes y alcaldesas. Que han sido electos por el pueblo. Y los llamo al trabajo. A la unión. Y a construir la nueva prosperidad. Felicitaciones. Que viva nuestra amada patria Venezuela. Que viva la patria. Chávez vive. Chávez vive y vive. La patria sigue y sigue. La victoria sigue y sigue. Muchas gracias. El comando de campaña se va a su comando. Pendiente. Saludos. Así culmina.